El régimen decretó la Navidad desde el 1 de octubre, como si además eso se pudiera decretar. Pero bueno, ellos siguen en su intento de seguir adelante como si no hubiesen o como si no se hubiesen robado unas elecciones y peor aún, como si todo en el país estuviese en calma y en paz, cuando la represión ha arreciado como nunca antes. Ha aumentado la cifra de presos políticos, incluso mayor a la de Cuba o Nicaragua, que son regímenes similares y con una particularidad espantosa. Torturas a menores de edad. Es decir, la crueldad de la dictadura ha alcanzado niveles impensables y por eso ellos creen que con videos como este que verán a continuación, la normalidad en Venezuela se impondrá y todo el mundo va a montar el arbolito de Navidad, el pesebre y van a comenzar la preparación de las ayacas, incluso hasta del dulce de lechosa. De verdad, vean esto. Sabemos que en Venezuela hay paz, seguridad social y estabilidad, que son las bases de la felicidad y no permitiremos que los enemigos de la patria nos quiten esta gran celebración. Por eso toda Venezuela se prepara desde octubre para la llegada de la Navidad. Al ritmo de una buena gaica inicia la celebración de esta Venezuela de paz, que comienza la elaboración de las ayacas, la puesta del nacimiento y nuestro pan de jamón. Los tiempos que están por venir serán aún más esplendorosos, siempre de la mano de Dios. Es bien sabido que el fascismo y la ultraderecha no quieren la felicidad del pueblo venezolano, pero ya se siente la Navidad en cada rincón del país. Una Navidad que celebra el triunfo de nuestra democracia. La Navidad es mi temporada favorita del año, porque todos estamos en familia, esperando la llegada del niño Dios. Vivamos la Navidad con paz, felicidad, seguridad y sigamos construyendo una gloriosa Venezuela, que nada ni nadie perturbe el derecho de transitar el camino de victoria guiados por nuestro niño Jesús. Recordemos que trabajo en equipo, victoria segura. Desde ya queda decretada la Navidad 2024. Sí, Maduro. Nadie va a perturbar la felicidad y la estabilidad de los venezolanos. ¿Y qué le dices, por ejemplo, a las madres de esos menores de edad que tus tribunales pasaron a juicio? O a esas madres que no pueden ver a sus hijos porque los tienes secuestrado en tus cárceles, insisto, menores de edad, que los están acusando de delitos que ni siquiera ellos saben qué significa. Que los están torturando para que graben videos y digan la historia que ustedes están creando. Cuando aquí los únicos violadores de crímenes de lesa humanidad son ustedes. Que como no tienen cómo justificar nada, han llegado a la bajeza de tomar rehenes a jóvenes y así tal cual como lo hacen los malandros, se lo llevan de las puertas de sus casas sin presentar ninguna orden judicial, así como el testimonio que verán a continuación de Diane Urbina, madre de Miguel Urbina, que tiene tan solo 16 años de edad. Mi hijo fue detenido el 2 de agosto a las 8 de la mañana. Una vecina se percata de que se lo están llevando dos funcionarios mientras él se comía una chuchería en la puerta. Cuando llegamos a la... corrimos para que los policías no se la llevaron, preguntando por qué se lo están llevando, nos dicen que tenemos que llegar a la zona 2. Llego a la zona 2 y el policía me dice que él está siendo investigado por terrorismo, porque él es acusado de participar en los destrozos de un módulo policial. Cosa que yo le digo, es imposible, ya que mi hijo está enfermo, mi hijo sufre de las amígdalas. Desde el 27 tiene fiebre y, o sea, él viene saliendo, es hoy. Él me dice así, todas las madres son alcahuetas. Traiga el almuerzo. Voy a mi casa, le hago un almuerzo y me devuelo. Cuando llego, mi hijo ya no está. Ahí empezó, le preguntaba que dónde estaba y no me contestaba. Entonces vino otra persona que estaba allí también y me dice, se acaban de llevar un lote a Maripérez. Yo me voy a Maripérez. En Maripérez me tuvieron ahí como dos horas para decirme que no estaba mi hijo. Me voy hasta zona 7 donde me dicen los funcionarios que me dirijan. Cuando llego a zona 7, pude ver a mi hijo y mi hijo lo que hacía era llorar. No lo vi desde ese viernes 2 de agosto, sino hasta el domingo, que nos enteramos que si uno pagaba uno lo podía ver. ¿Pagaron? Yo pagué. ¿Cuánto tuviste que pagar? 5 dólares para ver a mi hijo. Para ver a tu hijo. Cuando a mi hijo lo traen, o sea, fue una impresión muy fea porque a mi hijo le orine. Pero orine de que tiene mucho tiempo, que está emposado, algo horrible. Y mi hijo me dice, mamá, es que nos tienen en el inframundo. ¿Qué es el inframundo? Es una celda donde ellos los tenían, donde están como en el olvido. Estaban todos los menores de edad. Con adultos también. Y mi hijo me dice, mamá, querían que yo grabara un video. Y me pasaron corriente. Y yo le digo, ¿cómo le pasaron corriente? Y me decía que lo ponían a jalar una tarjetita, que cuando él jalaba la tarjeta se quedaba ahí pegado. Oye, que le pegaron hombres y mujeres. Que las mujeres le pegaban con más ira y le decían, este, ahora me la voy a pagar un poquito. Este, se me partió una uña. Y mi hijo, yo soy manicurista, y mi hijo entre todas las cosas le dice, mi mamá se uña, mi mamá se uña, es para que no le pegaran más. Se los llevan desde sus propias casas e incluso les piden que paguen para que puedan ver a sus hijos un derecho que está consagrado en la Constitución. ¿Qué le dices a esas madres, Maduro? Que quizás no puedan precisamente estar con sus hijos en Navidad. Para ellas hay paz y seguridad social, así como en ese video del supuesto superhéroe, que lo que hace es burlarse de los venezolanos. Que además no sé de dónde saca que hay seguridad social cuando personas de la tercera edad por nombrar un sector. No tienen nada de estabilidad. Y aquí te responden. Esto fue hace tan solo unos días, Maduro. Que no me diga el presidente, porque es con él, no es con ustedes el problema. El problema es con el presidente de la República. Es con Dios, con este Maduro. Con Maduro voy directamente a Maduro. Yo no voy, yo no tengo pepita en la lengua para decir la verdad. A mí me dijeron que dijera la verdad desde pequeña y sigo diciendo la verdad desde grande. Yo quiero que él nos pague un sueldo digno y que no nos dé el aguinaldo fraccionado, como él dice. Porque yo quisiera irme para un mercado con el señor Maduro de la mano y meternos en Quintacrespo para que él vea los precios que tienen los artículos. Sigo. ¿Y qué dice quien debe garantizar los derechos humanos en Venezuela? De los adultos mayores, de los menores de edad, de todos los ciudadanos del país. Una persona que además fue constituyente y se llena la boca en decir que es defensor de esos derechos que viola constantemente. Tarek William Saab, quien solo justifica su salario a Miraflores y le sigue la comparsa al superbigote y argumenta sin pruebas. Y además violando todo el debido proceso. Porque según ellos, los menores de edad estarían presos. Escuchen esto. Eso que ahora están abogando por adolescentes, la mayoría de los detenidos de 16, 17 años. Pero por participar lamentablemente, lo tengo que decir con mucho dolor, en actos violentos, que están firmados, que han confesado que incluso le pagaron de 20 a 40 dólares. Ninguna ONG tuvo que ver en las solicitudes de libertad. Ninguna. Ellas son ONG mercenarias, y aquí yo lo digo. ONG mercenarias que están a la casa de familiares que tienen detenidos en los tribunales, los van cazando, ya los tienen presenciados cuando ocurren hechos como estos, y van incluso a la fuera de las cárceles. Para entregarles, porque tenemos la prueba, un modelo, un formato, donde los obligan a que ellos sean esos abogados de esas ONG mercenarias que reciben dinero de la USAID y de la NEC. Yo no le voy a responder a Tarek. Lo hará José Manuel Santos, miembro del Comité de Derechos Humanos de la ONU, y lo hizo en noviembre del 2023, cuando Tarek intentó defender la supuesta independencia de su oficina en la investigación de crímenes de lesa humanidad. No he jamás visto a un fiscal general aquí, en este comité, defender de tal forma el gobierno de su país, cuando el fiscal general normalmente debe presentar su situación de completa independencia del gobierno de su país. Ahí tienes, pues, para el fiscal del superbigote. Pausa, ya venimos con más.